Yana de Arroyo es un excelente nadador de 200 libres, vamos a ver cómo le puede dar cierre a Claveri para perdonar un par por esa medalla de oro. Este joven de 17 años de edad, Yana de Alexander Arroyo, pues ya está batiendo mucho más fuerte que Claveri. Es posible que se hace con el oro, tiene que meter la cabeza y no respirar hasta la pared. Tiene que meter la cabeza y no respirar hasta la pared. Yana de Arroyo, con su sexta medalla en estos Juegos Centroamericanos, la segunda de oro en cuestión de una hora y treinta, ahorita el tenis de mesa femenino, todos los abrazos.